El rey se hizo viento y flotó La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Números No tengo miedo a caer Si sostienes toda mi estructura Y me haces bien Soy tan alto como el sol Porque decís a mí Que un lado se acerca hasta mis pies Y me haces bien Soy tan alto como el sol Porque decís a mí Que un lado se acerca hasta mis pies Sé que mis brazos te aprecian bien A ti me van a crecer Lo que no eres tú Todo el universo Que un lado se acerca hasta mis pies Yo soy tan alto como el sol Y me haces bien Y me haces bien Yo soy tan alto como el sol Gracias por ver el video.